buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar fotos en tu opa 16 para eso hay que entrar en fotografías y elegir la foto que queremos ocultar ahora pulsamos aquí en más y aquí pulsamos en hacer privado aquí tenemos la información de que tenemos que activar la caja fuerte para poder proteger los archivos vamos a pulsar aquí en ajustes y aquí vamos a establecer la contraseña aquí podemos establecer una contraseña de seis dígitos pero también podemos usar otro tipo de contraseña y voy a elegir un patrón y ahora dibujamos el patrón deseado y aquí tenemos que dibujar el mismo patrón para confirmarlo aquí tenemos también la pregunta de seguridad aquí tenemos otras preguntas podemos establecer una pregunta personalizada aquí tenemos que introducir la respuesta y aquí pulsamos en este botón para guardarlo y aquí pulsamos en aceptar y continuar y ya tenemos en la caja fuerte ahora vamos a volver a las fotos aquí pulsamos en más y en hacer privado y ahora cuando entramos aquí en caja fuerte introducimos la contraseña y tenemos la foto ocultada además podemos acceder a la foto entran porque cuando entramos aquí en las fotos no la vemos por eso para verla de nuevo hay que entrar en ajustes aquí bajar y entrar en privacidad y aquí tenemos caja fuerte aquí introducimos la contraseña entramos en imágenes y vídeos y aquí tenemos la foto cuando pulsamos en ella podemos aquí pulsar en establecer pública ahora elegimos su ubicación y ahora cuando volvemos a las fotografías vemos la foto aquí de nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal